Hoy se cumple un año luego de la visita del ministro de educación, el ingeniero Arnaldo Hueso, al Centro Educativo Guía Técnica Número 7 Guadalupe Ulloa, ubicado en el barrio abajo de la ciudad de Comayagua. Este día, las autoridades de dicho centro educativo se muestran muy molestas porque solo les dieron mentiras. En realidad que parece que este señor ministro le ganó a Pinocho, porque hace un año exactamente que se hizo un evento, llegó el gobernador que se comprometió también a gestionar, llegaron a aquel señor que estaba ahí, que ya se fue, ¿cómo se llama? Me olvido el nombre, encargado y tomó fotos, vinieron a medir la siguiente semana y estuvimos trabajando con ellos, hicieron un croquis, a cada rato hacen eso y se lo llevaron. Después vino otra comisión a tomar fotos y hasta el sol de hoy no aparecen. Después me dijeron que los buscares y fui a Tegucigalpa. Dijeron que ya estaba todo, pero ya estaba todo y nos llevaron a agarrar ese dinero, porque en realidad hace un año, hoy, que yo recuerdo que gracias a don Eduardo Maldonado, que él es regresado y nos apoya, a la distancia lo saludamos y le agradecemos que pasa muy pendiente del centro educativo. Pero en realidad el señor ministro, yo creo que nos está viendo, le hago un llamado que pasa que no cumple. Es igual a Infop, que iban a hacer un boom con un montón de situaciones educativas que se iban a dar ahí, se les dio el apoyo y se perdieron. Bueno, lo que yo me preocupa es que ponen un esmero en medir, da mala intención, da un gran esmero en medir que no se imagina, fotografías y todo. Y yo sé que le ponen ahí antes, pero del después nunca llega o llegará por otro lado, yo desconozco. ¿Será que se le olvidó al ministro este centro educativo o será que se hizo el chanchito, como decimos en Honduras? No, no se le olvida, el hombre está lúcido, lo que pasa es que yo no entiendo qué es lo que hay ahí, como le digo, da mala interpretación. Y le hago un llamado en este momento, que hace un año que estuvimos aquí, gracias a don Eduardo Maldonado, que nos apoya, estuvimos aquí y le hago un llamado que qué pasa, que no vienen a trabajar, ya a medir ya, no, sin medidas ya me dio como 20 veces, que vengan ya a empezar a trabajar, a ver lo que se hace. Recuerdo que después vino el ministro, hizo un compromiso con Infop para poner carreras técnicas que le ayudan a la población a formarse e hicieron otro shop, un carrerío en ese campo que nunca había, pero después desaparecieron también. Entonces yo le hago un llamado que por favor dejemos de mentir y mentir y mentir. Un gobierno de mentiras no se puede creer en él. Este centro educativo es uno de los más antiguos de la zona central, por ende es importante que las autoridades de gobierno pongan atención en este lugar. Para Noticias Hable Como Habla, muchas gracias.